Estamos con las actividades en el taller artesano, hace tres años que estamos con este espacio destinado a los niños santiagueños. No solamente santiagueños, también pasa que muchas abuelas me traen los nietos que viven en otras provincias durante las vacaciones y aprovechan nuestro espacio. Para nosotros es gratificante trabajar con niños y tenemos una propuesta muy variada. Bien, contanos un poquito acerca de esa propuesta. Bien, surge como te decía hace tres años con una hermana que ya tiene todo un lado muy artístico y bueno yo me había formado en inteligencia emocional y mindfulness para niños. Estaba trabajando con yoga también y surge como un espacio alternativo para que los chicos se alejen de las pantallas, se alejen de las tecnologías y tengan más trabajo manual, más trabajo artesanal, contacto con distintos materiales a la vez que sociabilizan y trabajamos como un eje transversal todas las emociones. Trabajamos la tolerancia y la frustración porque los niños viajen por ahí con una expectativa muy alta de cómo le tiene que salir el trabajo y bueno nosotros vamos trabajando la aceptación, que todo lo que ellos lo hagan está bien. También esos son los valores, la solidaridad con sus compañeros porque tenemos grupos de distintas edades, no los separamos por edad, entonces por ahí tenemos niños de cuatro años trabajando junto con niños de doce y es hermoso ver cómo se acompañan los más chicos, todos miran con admiración a los más grandes, muchas veces los más grandes se sorprenden de las capacidades de los más chicos y en momentos de pausa, que por ahí son necesarias para que hasta que se seca la pintura y pasamos al otro paso, juegan entre ellos como si todos tuvieran la misma edad, como si todos fueran del mismo sexo y sobre todo como si todos tuvieran las mismas capacidades porque también tenemos chicos con distintas capacidades. Bien, o sea, socializar de esa manera es hermoso. Bien, es bien integral el taller, se integran entre todos, aprenden entre todos, digo, esto también de la diferencia de edades me imagino que es algo muy positivo también. Sí, sí, sobre todo y uno de los factores es que los chicos aprenden a trabajar la tolerancia, ¿no? Hay niños que son hijos únicos y que van y por ahí no les tienen paciencia a los otros o me dicen, bueno, tenía el otro de un niñito que estaba diagnosticado con TDAH y me dice, señor, ¿cómo haces para aguantarlo? Cosas así como dicen, wow, qué mal, pero porque hay muchos niños que hasta llegan ya estigmatizados con esos rótulos y llegan ahí, se encuentran con otros niños que son más activos, que son distintos, que reaccionan de distintas maneras y bueno, al ser un espacio como abierto se pueden encontrar con todo esto y es muy interesante. Gracias. 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 Gracias.